Bueno y más información, usted recuerda que se está conmemorando los 70 años de lo que es la fundación de esta agrupación política del Partido de Acción Nacional en toda la República Mexicana. Y en Ensenada no iba a ser la excepción, de hecho ya habían arrancado con algunos eventos, al inicio pues fueron eventos autocríticos, un análisis, una mesa redonda que se llevó precisamente en la sede del PAN Municipal. También recordará usted que el presidente del Comité Ejecutivo Municipal del PAN aquí en Ensenada, el señor Alfonso Talavera, nos dio pormenores acerca de los eventos que se iban a realizar aquí en Ensenada. Y bueno, el día de ayer se llevó a cabo precisamente una mesa redonda que condujo Teresa Gómez Monsabe, quien escribió un libro muy interesante acerca de la obra y vida de Manuel Gómez Morín. En esta ocasión la misma Teresa Gómez Mons trabajó en una mesa redonda sumamente importante, esto enfocado a lo que es las mujeres de Acción Nacional. La participación importante de las mujeres desde el inicio, pues obviamente hasta nuestros días. Y esto obviamente se llevó a cabo, como ustedes lo pueden ver en las imágenes, en la sede municipal del Partido Acción Nacional. Y así van a venir otros eventos, recuerde usted que también está proyectado el día de mañana la verbena, una verbena a la cual pues invitan a todos a asistir. Esta verbena, como sabe usted, estará llevándose a cabo, vamos a partir de las 4 de la tarde, también allá en la sede de Partido Acción Nacional, la sede municipal. Y también le recuerdo que este próximo lunes se inaugura una exposición fotográfica sin precedente. Al menos aquí en Ensenada no había llegado un acervo fotográfico tan completo, tan nutrido acerca de la vida y obra de quien es precisamente el fundador del Partido Acción Nacional, quien es Manuel Gómez Morín, y precisamente a través de esta fundación se va a presentar este vasta acervo fotográfico que a bien van a presentarlo en la inauguración, que como yo le refiero, el día 21, lunes 21 a las 7 de la noche. Y pues, como sabe, esto también va a ser en el edificio, en la sede de Partido Acción Nacional, la sede municipal. ¡Gracias!